No se olvide nunca de lo que aprendió en el barrio, Diego. Porque eso es lo que nos distingue a usted. Disculpa. Como sea que te llames. Vos tenés que jugar. Y yo trabajo cuidando tus intereses. 16 años y... Ya tiene el bautismo en la selección argentina. Uno de los mejores jugadores de los últimos 10 años. Vas a poder jugar donde quiera. Menos en River. Dicen que va a ser más grande que el rey Pelé. No sabe lo que puede ser ese chico si no tiene una pelota. Vos estás en la estrella de la hora. Colón conquistó América, pero nosotros vamos a conquistar Europa, amigo.